Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo tú lo notarás? Me pregunto cuándo y cuándo si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán y el tic-tac y tí de reloj pasa Pasa como los años No me hagas esperar, mami, que esperar me hace daño Algún día tú sabrás que este amor es algo santo Y que es tuyo y nada más Por toda una eternidad Hey, mambo, locos, in the house Pero que dime, mamita Porque de ti yo me estoy enchulando ¿Cuándo, cuándo, dime cuándo, cuándo? Tú sabes que te quiero de verdad Tú sabes que te quiero, mami, de verdad ¿Cuándo, cuándo, dime cuándo, cuándo? Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá, qué tendrá ¿Cuándo, cuándo, dime cuándo, cuándo? Loco, loco, mamita estoy para ti ¿Cuándo, cuándo, dime cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Pero mamita, pero que dime que cuándo ¿Cuándo, cuándo, dime cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que este amor es algo santo y que es tuyo y nada más por toda una eternidad. ¡Hey mambo locos in the house! ¡Hepa! ¡Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo! ¡Hepa!